Hola, buenas tardes o buenas noches dependiendo de dónde os encontréis y bienvenidos al curso Producción de Textos Científicos con LATEG Nivel Básico Online. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Villanueva y voy a ser vuestro profesor durante estas cuatro semanas que tenemos de curso. Mi formación, bueno, yo soy doctor en Física y he estado trabajando en la Universidad de Cantabria durante bastantes años hasta que, bueno, finalmente me tuve que marchar y vine a trabajar a Suecia. Actualmente es donde trabajo, donde resido y ahora mismo os estoy haciendo este vídeo y voy a hacer todo el seguimiento del curso desde la ciudad de Uppsala. Este primer vídeo simplemente es una introducción muy básica al curso y simplemente os voy a dar una serie de pautas cómo está estructurado el curso y cómo lo hicimos el año pasado y el resultado fue bastante bueno. El curso consta de cuatro semanas. Es muy importante que tengáis esto en cuenta porque las cuatro semanas son improrrogables. Es decir, por favor, trata de enviar todas las tareas, todos los ejercicios en el intervalo de las cuatro semanas. No se aceptarán ejercicios que se envíen después de la fecha de finalización del curso. Insisto, aquellos alumnos que manden los ejercicios después de la fecha de finalización del curso no serán evaluados. ¿De acuerdo? Esto es también un poco porque, bueno, pues un poco respeto a los compañeros que de alguna manera sí que lo intentan seguir, ¿no? Yo sé que, bueno, no son las mejores fechas, que todos tenemos un montón de cosas que hacer y debido a eso las cuatro semanas del curso van a estar abiertas desde el primer día. En cuanto entréis en el Moodle, vais a ver la estructura que tiene el curso. Os voy a hacer otro vídeo explicándoos un poco la estructura que tiene el curso de Moodle, pero vais a observar cómo todos los módulos van a estar abiertos. De manera que vais a poder hacer el curso, si queréis, en un día o en las cuatro semanas. ¿Vale? Yo creo que es mucho mejor porque así cada uno puede ir haciendo el curso al ritmo que le parezca o al ritmo que mejor le siente, ¿no? Os he comentado, os voy a hacer un vídeo en el cual vamos a tratar cómo está estructurado el curso en el Moodle, en el cual os voy a dar unas pequeñas explicaciones de cómo se han diseñado los diferentes módulos. En teoría, el curso son cuatro semanas. La primera semana vamos a hacer una introducción a LaTeX, la instalación de LaTeX, y vamos a ser ya capaces de producir un pequeño texto, algunas listas, algunas tablas. La segunda semana nos vamos a centrar en las ecuaciones y la tercera semana vamos a hablar de figuras. Para finalizar el curso, la método de evaluación es la redacción de un artículo científico o bien de un informe con máximo cuatro páginas, ¿de acuerdo? En el cual vamos a utilizar las herramientas que se han estudiado durante este curso. Por lo menos ese documento de máximo cuatro páginas, insisto, máximo cuatro páginas, no se corregirá ninguna página superior, ningún informe que contenga más de cuatro páginas. Deben tener una tabla, una figura y dos ecuaciones. Una cosa muy sencilla que lo vais a poder hacer perfectamente al finalizar este curso. ¿Vale? Como os he comentado las fechas, las fechas, el curso comienza el 25 de noviembre, la tendréis abierto y el curso termina el 22 de diciembre. El curso no se va a cerrar, es decir, el material lo vais a tener disponible durante todo el curso académico hasta septiembre del año que viene. ¿Vale? Pero digamos que la fase para entregar los ejercicios termina el 22 de diciembre. Por favor, no entregáis ejercicios después del 22 de diciembre. ¿De acuerdo? Es la mejor forma también de tener todo un poquito más organizado. Y bueno, por mi parte nada más. Mi correo electrónico lo vais a tener en cada una de las presentaciones. Es gutiérrez.joseluis.icloud.com y en ese correo electrónico voy a estar disponible para vosotros siempre que tengáis cualquier tipo de duda. Intentaré responderos a la mayor brevedad posible, siempre que mi trabajo me lo permita. El curso también va a disponer de un foro y bueno, más explicaciones acerca de la estructura del curso la vais a tener en el vídeo explicando la organización del Moodle. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más. Muchas gracias a vosotros por haber elegido este curso y espero que disfrutéis durante el curso y aprendáis un poquito a manejar esta herramienta. Un saludo desde Suecia. Hasta luego.